Tanto tiempo va pasando, cuando yo no te tengo a mi lado Por la noche estoy llorando, con los recuerdos que quedaron Oye nena, ¿por qué te llegué a perder? Si tanto te amé, por ti yo luché No sabes cuánto, te sigo amando Y con ese llanto, me siento vacío Eso que te amo demasiado, desde que te fuiste de mi lado